El malecón de Salinas tiene fuertes advertencias debido al oleaje y la presencia de montículos de arena que se han formado en la avenida principal de este balneario de la provincia de Santa Elena. Maquinaria municipal no se alcanza para sacarla. Este miércoles las olas superaron los 5 metros de altura. El agua inundó algunos tramos del malecón y provocó que los artesanos no atiendan a los usuarios. Estamos haciendo el desvío con las respectivas logísticas para tratar de que los vehículos no se queden en este lanzo de la vía, la arena y las piedras que están. Se ha recomendado a los bañistas mantenerse sin ingresar al mar justamente por precaución. Se ha coordinado con el municipio para extender la alerta de la bandera roja como precaución para los bañistas. Propietarios de varios restaurantes y también personas informales cerraron sus puertas debido a que el agua se metió a sus comedores, pero tienen la esperanza de seguir vendiendo. Así fue la otra vez que estuvo, estuvo dos días nomás. De una trabajamos y llegó el turista, el día viernes, sábado y domingo, bastante turista. Y el turista se iba a vender. Hace varios días el Instituto Oceanográfico de la Armada había anticipado que se esperaba para el 15 de enero el arribo de un nuevo tren de olas a territorio ecuatoriano, tanto a la parte insular como a la continental. La entidad especificó que la costa se vería afectada por un oleaje de energía considerable proveniente del noroeste del Océano Pacífico. Para última hora Ecuador, Laura Sánchez.